Rusia y Estados Unidos firman un acuerdo para evitar incidentes aéreos en Siria. Es un protocolo para que no se produzcan encontronazos indeseados en las operaciones que cada uno realiza. El memorando afecta tanto a vuelos con pilotos como no tripulados con drones. Moscú como Washington dejan claro los contornos del acuerdo. La firma de este documento no altera en ningún modo la posición de Rusia, cuyas fuerzas militares en Siria están operando a petición de las autoridades legítimas. Mientras que las operaciones de Estados Unidos y de la coalición antiestado islámico liderada por Washington van contra las leyes internacionales. Las negociaciones que han conducido a este protocolo de entendimiento no constituyen ningún tipo de cooperación o de ayuda a la política o a acciones de Rusia en Siria. De hecho, al contrario, seguimos pensando que la estrategia de Rusia en Siria es contraproducente y que su apoyo al régimen de Al-Assad solo conseguirá empeorar la guerra civil. El acuerdo no establece zonas de cooperación, ni transferencia de inteligencia o cualquier información sobre objetivos y blancos. Si prevé, en cambio, el uso de frecuencias de comunicación específicas. Gracias. 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 Gracias.